Se trata de un contrato por tres años con un tope de hasta 88 millones de dólares otorgado mediante subasta a la empresa CGI Technologies, que según el director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico, brindará mayor transparencia a los proyectos de recuperación en los que se utilicen fondos federales. Comprende lo que mencioné, establecer un sistema completo para la gerencia de proyectos y gestión financiera de fondos federales de FEMA que incluyen asistencia pública, hazard mitigation y asistencia individual. Según Omar Marrero, la cantidad de fondos de recuperación que espera recibir la isla, que ronda los 55 millones en programas de asistencia pública, justifican la cuantía del contrato. En Puerto Rico, por años, ha habido una cultura de cero transparencia y cero rendición de cuenta y nosotros, con una visión clara, la hemos ejecutado de que se tiene que hacer un proceso transparente. Así que se justifica el costo porque proporcionalmente estamos gastando dos centavos por cada dólar que se estima que vamos a recibir muy por debajo de lo que ha sido la historia en otras jurisdicciones que han gastado más, pero recibiendo menos fondos. Así que en ese sentido, no solamente se justifica la transparencia, sino que tenemos el único sistema que lo puede lograr, que ha sido probado y que nos cuesta menos y que se paga con fondos federales. Asimismo, Marrero dijo que aunque no era el objetivo principal la adquisición del Disaster Recovery System, ayuda a minimizar las críticas que ha recibido el gobierno estatal por parte del gobierno federal, particularmente del presidente Donald Trump, quien ha acusado al gobierno local de no manejar correctamente los fondos federales. Más que una respuesta ha sido una acción proactiva, porque todo esto ha estado desde antes que el presidente o alguien, yo creo que para no personalizarle al presidente o alguien de la administración, se haya expresado. O sea que nosotros no esperábamos que nos lo exigiesen. Nosotros vimos que esto era una buena práctica basado en lo que se ha hecho en otras jurisdicciones, no solamente en Estados Unidos, pero también a nivel mundial, donde a través de plataformas electrónicas puedes lograr una colaboración, una interacción con la ciudadanía para que vean que es proceso a largo plazo, pero que nos estamos viajando. Así que ciertamente nos ayuda a eso, pero no fue una respuesta, fue un movimiento proactivo de nuestra parte. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Glorinel Soto Rodríguez.